Mirá, la verdad que estamos muy entusiasmados, recordemos que Ofertón es el evento de comercio electrónico donde los protagonistas son los comercios de nuestra provincia, emprendedores, que a través de los canales digitales salen con tres días de super ofertas para poder promocionar sus productos y venderlos a consumidores de Córdoba y de todo el país, ¿no? Porque está abierto todo el país para los consumidores. Venimos de tres ediciones anteriores, donde las tres ediciones anteriores, desde que empezamos a armar este programa, nos permitió en primer lugar darle herramienta a las pymes, a los comercios para capacitarse, digitalizarse y adoptar lo que son los conocimientos para poder vender por internet, ¿no? Y en las tres ediciones anteriores hemos movilizado más de 2.000 millones de pesos en ventas, ¿sí? Que es un número significativo. En esta edición, que arrancó el día lunes, que se desarrolló durante el día de ayer y va a estar desarrollándose durante el día de hoy, ya estamos llevando más de 800.000 visitas que hemos tenido el sitio, hemos tenido picos por momentos de 1.000 personas o 1.000 visitas por minutos. Esto significativamente nos demuestra a las claras que hay una tendencia de elegir este evento. ¿Por qué? Porque la gente se va a encontrar con todas las categorías y rubros comerciales, indumentaria, calzado, perfumería, cosmética, construcción, alimentos, demás, pero lo va a hacer con descuentos y a su vez hemos generado alianzas desde el gobierno de la provincia. Alianza con todos los medios de pagos, alianza con los bancos, con las tarjetas de créditos, con los operadores de medios de pago como Movix. Movix es un medio de pago, una solución digital cordobesa que le permite a los comerciantes poder utilizar o poder cobrar con las distintas tarjetas de crédito, con el Banco de Córdoba, puntualmente. Y eso le permite al consumidor no solamente tener un producto en oferta, sino poder pagarlo hasta en 20 cuotas, en 12 cuotas, en 18 cuotas, sin interés, con reintegro. Es decir, un financiamiento para que impulsemos aún más la venta. Y a su vez alianza con la logística. ¿Por qué? Porque un factor fundamental es, bueno, ¿cuánto me sale el envío? Compro un producto, pero ¿cuánto me sale que me llegue a mi casa? Bueno, en la mayoría de los casos el envío es gratis, en otros casos hay un descuento muy importante, el costo del envío, lo que hace que nos encontremos con un producto de buena calidad, con productos que necesitamos a menor precio, poder pagarlo financiadamente y recibirlo gratuitamente en nuestras casas. Entonces, eso hace que Ofertón sea muy exitoso, ¿no? Totalmente estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y las repercusiones y las muestras están claras en cuanto a la repercusión que ha tenido el Ofertón a lo largo del tiempo, en cuanto a lo que genera económicamente y también a lo que le genera a ustedes y a las empresas que cada vez hay más empresas que se quieran vincular a este tipo de plataformas y de opciones de compra para los clientes, no solamente de Córdoba, sino que también del país porque se va expandiendo. Exactamente, y tenemos que saber que el comercio electrónico no es un sustitutivo del comercio físico, sino que es un complemento. De hecho, está demostrado que esto le permite al comerciante de cualquier pueblo, de cualquier comunidad de nuestra provincia, romper las fronteras de venta y no venderle ya solamente al vecino o la vecina, sino venderle a consumidores de todo el país, por un lado. Y por otro lado, que el horario de mayor venta es cuando el comercio físico cierra las puertas, es el momento de la siesta, de la noche, del fin de semana, porque es cuando el consumidor se relaja en su casa o tiene un tiempo libre y se pone desde el teléfono a tratar de mirar productos y si le gusta y si hay una oferta, lo compra. Y lo compra porque es sencillo, porque elige el producto, porque elige cómo pagarlo y porque pone el domicilio y le llega a su casa. Entonces, es para nosotros, oferta, el puntapié de la digitalización del comercio. Nosotros no pretendemos que únicamente el comercio venda estos tres días. No, nosotros los preparamos para que terminado este evento sigan vendiendo de por vida y sigan teniendo su comercio digitalizado, que es la esencia de este programa, ¿no? Y va marcando, va rumbo a esa senda. La tendencia es eso, que las compras sean cada vez más digitalizadas. Eso también beneficia en las transacciones y demás. Ya hay mucha gente que toma la tarjeta de crédito o las plataformas digitales, las herramientas, las billeteras digitales, como forma de pago y ya el billete de papel es como que lo dejamos de sencillo prácticamente. Totalmente. Aparte, como decís vos, es una tendencia que está lejos de haber sido coyuntural en un momento, en la pandemia, o cuando todos pensábamos que teníamos que incorporar. Sino que es algo que se va para adelante. Mirá, hoy cada vez tenemos más estadística de que las personas cada vez le destinan más horas y más tiempo de su vida, de su día, a estar conectados. Estamos todo el tiempo conectados. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para también que lo aprovechen las pymes. De hecho, veíamos que en esta edición de Ofertón, el preingreso a la página es por los teléfonos celulares, porque eso está medido. Y eso quiere decir que nosotros ya directamente vamos caminando y podemos estar comprando. Estamos esperando, no sé, en una oficina, en nuestras casas, en una plaza y podemos comprar. Entonces, es una oportunidad. Y esto es una tendencia que cada vez se va a acelerar más. Juan Pablo, ahí va vinculada mi próxima pregunta en relación a esto. Si bien hay grandes empresas de Córdoba que ya están incluidas, pero aquella pyme, aquel microemprendedor que quiera sumarse, ¿lo puede hacer en próximas ediciones? Sí, por supuesto. De hecho, es importante que todos los días el que quiera incorporarse lo pueda hacer, es de ventanilla abierta, porque nosotros para llegar a las ediciones de Ofertón, primero los capacitamos, los ayudamos, los adaptamos. Y ya este Ofertón o no este Ofertón, ya lo sacamos a la cancha para que empiecen a vender por internet y demás. Obviamente, llegando al evento, nos preparamos para un mayor flujo de ventas. Ayer me decía un comerciante, dice, mira, yo habitualmente vendo por la web 10 productos por día. Y en el primer día de Ofertón vendí 200 productos, es decir, en un solo día vendí el equivalente a 15, 20 días normales. Entonces, hay que prepararse para ese día, porque tenés mayor tráfico en la página, tenés que tener mayor despacho, tenés que tener más rapidez, más celeridad. Bueno, todo eso lo vamos haciendo nosotros. ¿Con qué empresas realizan los envíos a domicilio? Convenio con todas. Tenemos con Oca, con Andreani, con Correo Argentino, y también tenemos con muchas empresas de la última milla, que muchas son cordobesas, como Epic, y algunas experiencias locales que también hemos hecho alianza. Te pregunto esto porque en la era digital y demás hay muchos vivos dando vuelta y por ahí aprovechan este tipo de oportunidades para realizar alguna daniñada, como se puede denominar. ¿Han tenido algo raro o no? Mirá, en las tres ediciones que hemos pasado no hemos tenido ningún solo caso. Bien. Y esto es posible, ¿por qué? Porque acá no es que se suma quien quiere. Acá hay un proceso de incorporación al evento, tienen que cumplir cientos de estándares. Primero nosotros conocemos quién está detrás de cada comerciante, de cada comercio, de cada página, los auditamos, verificamos también sus sistemas de seguridad, y cuando vos conoces qué comercio y qué comercio hay detrás, no hay una pantalla ficticia. Entonces, no hemos tenido ningún problema ni lo vamos a tener. Puede que se dé alguna falla en cuanto a la relación comercial, que a lo mejor uno compre, que no le llegue el pedido, le llegue tarde. Bueno, pero eso está defensa del consumidor, que también está trabajando. Pero en relación, en cuanto a delitos de ciberseguridad o estafas virtuales, ninguna todavía. Y esperamos no tenerla, ¿no? Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Juan Pablo, hasta hoy miércoles inclusive hay tiempo para adquirir los productos, pero ¿hay posibilidad de que se extienda unos días más el ofertón? Mirá, nosotros lo que hacemos habitualmente, porque realmente los comerciantes han hecho un esfuerzo muy grande para poder mantener los productos en oferta, en una condición macroeconómica compleja, donde tenemos una variación de precios importante, ¿no? Por lo cual, nosotros lo que hacemos es no imponerle que sigan manteniendo las ofertas, pero sí nosotros dejamos unos días más abierta la página. ¿Para qué? Para que aquellos comercios que quieren seguir manteniendo sus ofertas puedan seguir haciéndolo, ¿sí? Y que se puedan seguir encontrando. Nosotros no es que vamos a partir de esta noche cancelar la página, sino que le dejamos un tiempo más y los comercios que se vayan bajando de las ofertas, se irán bajando y los que vayan quedando quedarán. La última, ahora sí, rapidito. ¿Estas ofertas son válidas únicamente ingresando a la plataforma de ofertón o yo voy personalmente a alguna de las propuestas, a alguna de las empresas y puedo adquirir los mismos beneficios en el local? Mirá, físicamente no. No lo podés hacer por una cuestión de que son justamente promociones exclusivas para el canal digital. Correcto. Pero sí podés, no hace falta ingresar a la página de ofertón para ir a ese local, sino podés ingresar a la página del local propio y comprarlo, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan Pablo, ¿en qué otras cuestiones están trabajando por parte de la Secretaría? No, nosotros estamos primero llevando adelante un programa histórico de infraestructura de los centros comerciales a cielo abierto, donde estamos con 15 horas abiertas en este momento, potenciando justamente zonas comerciales de distintas localidades del interior en etapas, ¿no? Donde le dotamos de conectividad, dotamos de infraestructura urbana, donde generamos mejores condiciones para la experiencia al consumo, sobre todo potenciando los lugares para lo que son las economías naranjas, las economías creativas, vinculando la cultura o experiencias culturales, artísticas, para que también se potencien esas zonas comerciales. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente en lo que es el hecho en Córdoba. Para nosotros, revalorizar, generar nuevos canales de comercialización a los productos que se fabrican en Córdoba es muy importante, porque eso no solamente habla de que podemos lograr mayor crecimiento de las pymes, sino eso se traduce en mayor crecimiento de trabajo. Un programa muy importante que hemos lanzado, que lo estamos trabajando, es una promoción comercial. Esta promoción comercial es un top para aquellas empresas que tengan una facturación de hasta 900 millones anuales, es decir, quedan incluidas, y que quieran incorporar un trabajador o una trabajadora, haciéndolo nosotros tomamos como base ese mes de incorporación y por 5 años el incremental en la facturación que tenga esa empresa, le deducimos un 50% de ingresos brutos para que puedan usarlo para el salario del trabajador o para nuevas inversiones en el negocio. Mirá que bueno. Eso es muy interesante porque es cambiar impuestos por empleo, ¿no? Por empleo, sí. Exactamente. Y bueno, estamos haciendo un plan de profesionalización del sector, donde llevamos este año, la verdad que vamos a llegar a más de 60.000 comercios capacitados, para eso nos apoyamos mucho en los centros comerciales, nos apoyamos mucho en las localidades, en los gobiernos locales, con capacitadores que la Secretaría va brindando para ir dando distintas charlas, alianzas con los medios de pagos, alianzas con las tarjetas, alianzas con todas aquellas instituciones financieras que nos permiten potenciar mucho más el comercio. Fantástico. Juan Pablo, más adelante, en unos días más, te vamos a volver a comunicar contigo para ampliar estos temas que son muy interesantes para el comercio, para afianzar las ventas en el interior del interior también, y el trabajo mancomunado con los centros comerciales. Acá en Hernando tenemos un centro comercial muy activo y que siempre viene a diferentes... Sí, es muy bueno. Muy bueno, es un gran trabajo. Así que vamos a estar en contacto nuevamente. Te agradecemos este tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Saludos. Un placer.